hola hola bienvenido una vez más a tu canal de todo un poco y más en el día de hoy voy a compartir con ustedes la receta de un riquísimo locrio de sardina para nuestra receta estaremos utilizando los siguientes ingredientes libra y media de arroz también vamos a utilizar una lata o media lata de maíz esto es opcional si no le quiere añadir no le añada una lata de sardina en salsa roja una sopita cilantro al gusto la mitad de un ají cubanela la mitad de un pimiento verde la mitad de una cebolla un tomate tres dientes de ajo sal al gusto también le estaremos añadiendo una cucharada de salsa de tomate esto es para darle más color al arroz si no le quiere añadir no le añada por aquí ya tengo los ingredientes lavados y cortados en tiras tengo el tomate la cebolla el pimiento y el ají cubanela así como también el ajo machacado y el cilantro cortado en trozos pequeños una vez que hayamos hecho esto vamos a continuar con la receta vamos a colocar una olla o un cardero a calentar vamos a añadir un poco de aceite para que caliente cuando ya el aceite esté caliente vamos a añadir los tres dientes de ajos machacados y vamos a dejar que esto doren pero que no se queme cuando el ajo esté dorado vamos a añadir la cebolla el pimiento y el ají cubanela vamos a añadir estos ingredientes primero porque esto necesita más cocción que los demás vamos a dejar dorar por aproximadamente 3 a 5 minutos a fuego medio bajo y también vamos a mover constantemente para que no se vayan a quemar o a pegar cuando pase el tiempo estimado vamos a añadir el tomate el tomate yo lo añado en este momento porque es una fruta jugosa o un ingrediente jugoso y necesita menos cocción que los ingredientes anteriores vamos a mover constantemente y vamos a dejar que este dore también vamos a continuar cocinando a fuego medio bajo para que no se queme cuando ya el tomate haya cocinado junto a los demás ingredientes y se nos forme una salsa como esta vamos a continuar añadiendo lo que es la salsa de tomate como les dije anteriormente esto no es obligatorio si quiere utilizarla la utiliza y si no puede obviarla en sustitución de la salsa de tomate para dar color puede utilizar azafrán o adobo vamos a mover constantemente y también vamos a dejar dorar por aproximadamente un minuto luego de que pase el minuto vamos a añadir la sopita o caldo de pollo también la sopita es opcional si no le quiere añadir no le añada junto a la sopita vamos a añadir la sal al gusto usted puede añadir la cantidad de sal que usted quiera según su necesidad y luego vamos a añadir la salsa de la sardina solamente vamos a añadir la salsa porque la sardina la vamos a utilizar más adelante ya que si le añadimos ahora se va a desbaratar por eso solamente vamos a añadir la salsa una vez añadida la salsa vamos a mover para que se incorpore junto a los demás ingredientes y también vamos a dejar que cocine por aproximadamente 30 segundos luego de que pase este tiempo vamos a añadir la cantidad de agua con la cual vamos a cocinar el arroz todo va a depender de la cantidad de arroz que usted vaya a cocinar yo voy a cocinar una libre y media de arroz por lo tanto voy a añadir aproximadamente dos tazas de agua vamos a mover bien y luego vamos a dejar que el agua hierva cuando el agua esté hirviendo vamos a continuar con los demás pasos cuando el agua comience a hervir vamos a añadir el maíz también el maíz lo estoy añadiendo en este momento porque ya éste está cocido junto al maíz vamos a añadir la sardina recuerden que no la añadimos anteriormente porque ésta ya están cocidas y si la dejamos cocinar o hervir mucho se van a desbaratar y a mí en lo personal no me gusta así pero si a usted le gusta que la sardina se desbarate un poco puede añadirla antes una vez que añadamos la sardina y el maíz vamos a mover un poco y luego vamos a añadir el cilantro como les he dicho en vídeos anteriores me gusta añadir el cilantro ya casi al final de la receta o en medio de la receta porque de esta forma no pierde tanto sabor sin embargo le da más sabor a las comidas vamos a mover y vamos a tapar una vez más para que el agua hierva y después continuar con los demás pasos cuando el agua comience a hervir nuevamente vamos a probar el sabor de la sal si le hace falta un poco le vamos a añadir y si no lo vamos a dejar así luego vamos a añadir el arroz si ustedes ven por aquí ya añadí el arroz este ya estaba lavado y por ende ya lo puse a cocinar vamos a mover de abajo hacia arriba para disluir cualquier ingrediente que haya quedado sin disluir y luego vamos a dejar que éste cocine cuando el arroz ya esté seco vamos a colocar el fuego bien bajito y vamos a tapar por aproximadamente 20 a 25 minutos para que termine de cocinarse recuerden siempre colocar el fuego bien bajito a la hora de tapar el arroz porque de esto va a depender el resultado final de éste luego de pasar los 20 a 25 minutos ya el arroz está más que listo miren qué delicioso se ve este cuánto color tiene y tiene un olor muy apetecible y ya este arroz está más que listo a mí no me gusta que los docrios me queden tan secos por eso lo dejé en este punto pero si a usted le gusta el arroz graneado puede añadirle un poco menos de agua tampoco me gusta moverlo después de que está listo al menos que lo vaya a servir porque la sardina se puede desbaratar si te gustó este vídeo no olvides darle un like y suscribirte a mi canal para esta y más recetas también les invito a que la hagan y si la hacen me dejan los resultados en los comentarios debajo de este vídeo hasta la próxima